¿Cuál es la ayuda para construir el centro de acopio? ¿Cuál es la ayuda para construir el centro de acopio? Y cuando tengamos esos detalles, con muchísimo gusto se los vamos a suministrar porque queremos que nos acompañen. Nosotros queremos que los medios brasileños sean parte de esta ayuda humanitaria y que además sepan que el gobierno de Brasil se va a hacer presente, no solamente con la ayuda en los centros logísticos, sino con el apoyo político. Y decidido, tengo la palabra del señor Casiller, de que una vez instalado el centro de acopio, me va a acompañar a donde estoy establecido, para mostrar no solamente el apoyo a través de envío de toneladas de medicamentos y alimentos, sino el apoyo político. De todas maneras que esto va muy bien, estamos muy contentos y le agradecemos a todo el pueblo de Brasil que sabemos que entiende las necesidades de los venezolanos, que los han acogido de buena manera, debemos decir, un país donde no se ha sentido ningún tipo de rechazo ha sido Brasil, y que el gobierno de Brasil se ha ocupado de nuestros ciudadanos, los ha movilizado desde Pacaraima y desde Boavista a otras ciudades de Brasil, precisamente para impedir que los centros de refugiados se colapsaran. Les han dado atención médica, les han dado atención a los niños en los colegios, pero que nunca vamos a tener palabras suficientes para agradecer el apoyo del gobierno, del presidente Bolsonaro, en cabeza de su canciller Ernesto Araujo, pero también de los ciudadanos brasileños que en la calle nos dicen, estamos con ustedes, estamos con el pueblo venezolano, ojalá esto termine pronto la pesadilla y que el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó, pues, podamos avanzar en una relación política más firme, más solidaria, de manera que nos vamos a mantener informados, quiero que sepan, porque para nosotros que la prensa brasileña nos acompaña va a ser muy importante. Embajadora, ¿qué pasa si no sale?